El último para terminar esta entrega de premio es las distinciones de la Universidad de Huelva a los miembros de la comunidad universitaria que se han jubilado recientemente en esta institución. Paso a nombrarlos. Don Arjimiro Llamas Marcos y Don José Gabriel Pendón Martín. Bueno, pues personal… Me falta uno que no he nombrado, que es Don José Martín Álvarez. Bueno, pues como decía, personas que ya este año se han jubilado, que han pertenecido a la universidad… …que seguirán perteneciendo. Porque yo creo que aunque uno se jubile de su actividad laboral al final, sobre todo en una institución académica… …donde se sigue investigando, donde se sigue creando… …pues yo creo que se sigue vinculando a ella… …que vemos que incluso quien viene con su uniforme de doctor… …porque, bueno, yo creo que uno nunca deja de ser doctor, eso ya es para ti… Sí, es un compromiso con la sociedad, sin duda. Y más allá que tu labor, digamos, esté remunerada o no, que tengas un horario fijo… …creo que es lo único que te marcan aquí… Sí. …porque después ya es el horario que cada uno se marca en las expectativas, en los proyectos… …en el desarrollo de su función para la sociedad que comienza aquí en la universidad. Fíjate que, observando ahora el acto y compartiendo esta reflexión con los oyentes… …y también con los televidentes de UNITV… …bueno, decir que son personas que se jubilan ahora… …y que desde luego no tuvo que ser fácil en sus comienzos de estudios… …donde han tenido que vivir, sin duda, paralelamente e intensamente… …la historia de nuestro propio país, desde el punto de vista académico… …investigador… …es decir, que son impulsores importantes del conocimiento y de la ciencia, ¿no? Y desde luego las facilidades que podemos tener, incluso hoy, tecnológicas… …porque yo pienso… …estoy viendo doctores… …casi, casi… …uno comúnmente está en ese proceso… …como la hacían sin un ordenador, ¿no? …sin esas consultas web que hay… …cierto… …sin la opción de poder pedir un libro a la otra esquina del mundo… …pues… …la verdad que tienen un mérito añadido que… …reconocerlo… …cuanto menos. Cierto, así es. …y bueno, pues aquí se está reconociendo esa labor… …es el propio rector el que entrega estas distinciones… …normalmente cuando uno pasa, ¿no? …desde luego hablo… …hablo un poco por la experiencia de otras personas, ¿no? …que han pasado a jubilarse… …y que piensan que, bueno, que… …prácticamente su vida útil a la sociedad termina nunca… …y nada más lejos de la realidad. …tanto es así que yo creo que es importante y destacable… …este reconocimiento que se realiza a estas personas… …que no siempre se hace en todas las instituciones… …y que me parece fundamental reconocer… …cuando una persona… …bueno, pues pasa a otra etapa distinta de la vida… …pero que, como digo, no necesariamente desvinculada de la universidad, ¿no? …no, yo creo que no… …y posiblemente la huella que hayan dejado ya en la universidad… …eso será imborrable para todos… …porque, bueno, los compañeros del departamento de pasillo… …de secretarías… …pues eso ya queda… …eso es permanente… …y seguro que se seguirán pasando… …y el recuerdo y la labor que se ha hecho… …por esta universidad… …pues no queda, no queda atrás. Bueno, pues ya se ha procedido a recoger… …el último de esas personas… …que se llevan también este recuerdo a la universidad. Con esto terminamos la entrega de premios y distinciones… …de la Universidad de Huelva. Enhorabuena a todos los premiados y premiadas… …y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!